Música 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 Oye en el agua de alto tengo calderón con Diyoyosa y me parto de pa' que se lo goce tengo calderón pa' que retoce vuelvo a nuevo me siento a ti en la mía Mami, ya ando bien perfumado y la pata por si no pidan si me entreguen ese desplacer se acaba el mundo y no vine pa' perder, apaguen los celulares deportes y a tu hogar, y yo creo que te vamos a hacer mas tarde muevan su cusco, cuando yo le estire mi cusco, en la cintura traigo mi cusco mami yo quiero, hagan esto por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje o cero yo soy el master, a ti quisiera que tu cuerpo aplaste, con esta vacúa ese frago desastre no te moteguille, ya que tu sabes que yo hago que brille soy el lover cuando andan mas monstruos que los de Chile esto es para ustedes, para que se lo gocen, para que se lo gocen, para que se lo brote oye, esto es para ustedes, para que se lo gocen, para que se lo gocen, para que se lo brote oye, vamos morena, culipante, sabatea, cachea, pero que también pichea la corfea, me está haciendo fantamea, oye mi canción y como frontea no importa donde me vea, la tuyeta que me viene por el guía pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas es el negocio y el enemigo de los guasibili el que nunca tira a tuyili sanduja pa' la lilisa, voltea aquí pa' ti mami, tu es chata y ajojolí dale pa' la esquina, pa' ponertele la china oye, si las mas putas son las mas finas digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida un poco a los locos, protégeteme la mina queja, no te me cohiba y así digan menos que tú quieras hacer tus palías esto no es un juego, si yo le eres te vio luego coge el consejo de tego pa' que llegue a viejo si te vago y lo pedao' y te sale premio' no vengo a estas putas huesos cienfau' a un ritmo ahora, voy a ser loco en la ropa puesta trabajo puesta, nadie piensa cuando va de aquí esto es para ustedes pa' que se lo gocen pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen pa' que se lo gocen, oye esto es para ustedes pa' que se lo gocen pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen pa' que se lo gocen todas esas gatas, a que le gustan mormelanzas llevo el suru como un chaco a que fue, que ya sabían de vida